Ay amigos, ay amigos, familia, hoy se come Hoy se acaba de anunciar la actualización o por lo menos un sneak peek de la Venom Lo cual es muy importante, tenemos un sneak peek antes de los dos meses que les dije ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo bendito que significa tener sneak peeks antes de lo esperado? Significa que el update 15 viene pronto Pero bueno, la verdad es que no los voy a distraer más, ya les quiero mostrar los sneak peeks Estoy muy emocionado, de verdad, no se imaginan el nivel de emoción que tengo ahorita Pero igual, ahora sí, vamos a ver los sneak peeks, compañeros Aquí abajito los tenemos Ahí están los sneak peeks, compañeros ¿Qué les parece? Tremenda bestialidad de ataque, amigo Vean esto, por favor Es que, de verdad, se ve bien chulo Y aparte se ve enorme el ataque ¿Ustedes pensaban que iba a ser un ataque así de enorme, amigo? Miren el tamaño de la persona y el tamaño de esa bendita dragón de Hydra, amigo Es increíble, es increíble lo que están haciendo estos benditos creadores Y la hacen más de emoción Ya que si te dan cuenta no muestran habilidades O sea, nada más muestran el ataque como tal O sea que no tenemos idea de cuál es el nombre de las habilidades todavía Pero igual, por lo menos, ya tenemos uno de los ataques Yo supongo que más bien es el diseño En este caso de la Hydra En este caso va a ser el ataque como tal de la Z, podría ser De la C El diseño principal de la habilidad de la Venom O sea, la Hydra Es que es lo que más lo representa Creo que todos sabemos que la Hydra es lo que más representa la Venom Así que solamente nos mostraron ese diseño Que la verdad es más que suficiente desde mi punto de vista Ya quiero ver el costo de la Venom, compañeros No sé ustedes Yo creo que va a costar bien cañón Ya viendo el primer ataque que está súper enorme Y aparte seguramente va a tener Aimbot Pero por ahora solamente lo dejaremos a la especulación En el siguiente sneak peek tenemos nada más y nada menos que los tradeos La verdad se ve súper potente, compañeros Por lo que veo, aquí hay dos métodos de tradeos Viendo el caso de acá del valor En este caso de Belis que te menciona Que sería número uno Puedes dar la fruta con Robux En este caso en tradeo O no sé, a la mera, ¿no? A la mera que la puedes añadir En este caso en un tradeo Y también puedes dar Man Puedes dar benditos Game Pass O sea, qué locura Imagínate que te ganes un Game Pass Por ganártelo en tradeos Es algo irreal Simplemente no le encuentro sentido a eso, amigo Es increíble Pero igual, compañeros Pues bueno, aquí pueden ver Este es tipo tu cuadro Y el cuadro del otro compañero En este caso él, pues, le va a dar una dragón Y acá puedes darte cuenta que el de Flame Rubber, Poenix y un barco Así sería el método de tradeos La verdad ya se habían tardado bastante en meterlo Y de hecho creo que tiene sentido Ya que es muy fácil, entre comillas Conseguir las frutas a comparación de otros juegos Pero igual, la verdad Tenerlo añadido aquí Es un poco más interesante, ¿no? Como que le da lógica A el hecho de que existan tradeos Esto, compañeros Ya le da lógica Y de hecho Déjenme decirles una cosa Si meten este método de tradeos Es muy seguro que también metan La mochila para guardar frutas Guarden muy bien mis palabras Si hay tradeos Hay mochila Así es que también Los que tengan Robux Vayan guardando esos Robuxiños Porque es muy seguro Que van a meter la mochila A partir de este concepto Pero bueno, compañeros Eso es todo de mi parte Espero que te haya gustado este video Por favor, deja tu like Para que Papi Youtube lo recomiende Y también coméntame Me urge leerlos a todos, amigo Quiero ver a todos reaccionando Quiero ver a mi gente Ahí moviendo Como locos todos De la actualización Quiero verlos por ahí, compañeros Y también leerlos Para ver qué opinan De estos dos avances Estos dos sneak peeks Que acaban de anunciar Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau Chau Chau